Muy buenas a todos y bienvenidos a este canal, bienvenidos a Metroid Prime 2 y vamos a continuar donde nos quedamos la última vez que en el anterior capítulo conseguimos el localizador, ese power up que nos permite fijar varios objetivos a la vez para lanzar varios misiles y que bueno nos va a servir para abrir las puertas moradas y continuar por esta parte de abajo del templo que antes estaba bloqueada, conseguimos una puerta morada por la que no podíamos acceder pero ahora si podemos acceder así que bueno vamos allá, disculpen lo que he tardado en traer otro capítulo de Metroid Prime pero es que no he tenido tiempo de grabar, tuve un problema con el tema del televisor que es el que uso para poder jugar mientras estoy grabando y tal y es que se me daño, lastimosamente un apagón, un problema que hubo, se daño y ya no tengo donde grabar, seguramente notaran que voy a jugar un poco peor, es porque estoy jugando con delay, estoy jugando directamente desde lo que me muestra el OBS en la capturadora, así que lamentablemente no puedo hacer nada de momento, no estoy en capacidad para poder comprar otro, así que bueno lamentablemente habrá que sobrevivir con eso, lo siento mucho, pido disculpas de verdad, no es algo que pudiese evitar, pasó sin más, no sé ni cómo pasó de verdad, no sé de verdad, sinceramente pido disculpas y bueno pues nada, vamos a continuar, no pasa nada, no vamos a cancelar la serie ni mucho menos, gracias a esto, vale el ambiente cambió, hola buenas, por cierto, uy que es esto, uy dios mío que es eso, miren 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 que es esa luz, que es esa luz, recuerdan estas partículas azules, les suena de algo, que será, que será, que será, que será, que será, que será, a ver que pasa, ya digo lo que iba a decir, mira, mira, mira ahí está, quién será, pues nada menos y nada más, que nuestra buena amiga Dark Samus, y se ríe de nosotros la desgraciada, y que nos está avisando de que no ha muerto ni mucho menos, sino que sigue por ahí echando bromas, así que bueno ahí está, la verdad es que no recordaba su aparición aquí sinceramente, no me acordaba de que volvía a aparecer hasta dentro de mucho, y bueno decirles que ahora los videos, los capítulos tanto de Mario Galaxy como de Metroid Prime van a ser mucho más cortos de lo que normalmente era, normalmente un capítulo de Metroid Prime rondaba casi la hora, 50 minutos, 55, y eso es algo que voy a cambiar ahora, los capítulos de Metroid Prime, bueno, si este pesado se muere, los capítulos de Metroid Prime van a ser de 30, 35 minutos aproximadamente, y los de Mario Galaxy van a ser de unos 25, 20 minutos aproximadamente, esto lo dije en Twitter, que si no me siguen, tienen aquí abajo en la descripción todas mis redes sociales, mi Twitch y la invitación al Discord del canal, así que bueno ahí está, y esto lo dije por ahí hace unos días, porque bueno, hay muchas razones, por las que estoy haciendo esto, una de ellas es, bueno, ¿te quieres morir o qué pasa?, una de ellas es lo complicado que se hacía editar, bueno, se quedó ahí pegado, ¿qué pasa?, lo complicado que era editar los videos de 50 minutos, al final era un fastidio, así que eso me va a ayudar más a la hora de editar, a la hora de traer videos más seguido, me va a ser mucho más fácil así, y también por el hecho de que, bueno, esto no es un misterio para ninguno, que el apoyo al canal se ha reducido drásticamente, y bueno, la verdad es que en el tema de lo que es mantener la retención de audiencia y tal, si es cierto que me perjudica hacer un video tan largo, porque puede que los que no estén tan interesados en estas cosas, o estén comenzando en el canal y tal, se pueden fastidiar muy fácilmente al hacer un video tan largo, la gente no lo está viendo completo, entonces es preferible hacer un capítulo más corto para que no sea tan tedioso, tan fastidioso a la hora de verlo, así que bueno, ahí está, esa es una de las razones por las que los capítulos los voy a hacer más cortos, espero que lo entiendan, y bueno, nada más, ahora sí vamos a centrarnos en lo que toca, ¿qué es esto?, ¿lo puedo escanear?, si lo puedo escanear es verde, el comienzo de la guerra, vale, vamos a ver qué es esto, de verdad me pone un poco incómodo esto de tener delay en el control, se siente muchísimo, me pone muy incómodo y de verdad lo siento mucho, creamos cristales que llevaban la luz de éter a ese mundo de tinieblas, con ellos nuestros guerreros podían explorar las tierras enemigas y llevar la guerra al otro lado, pero por desgracia los cristales no eran suficientes, necesitábamos armas más potentes y armaduras más resistentes, volvimos a retirarnos y esta vez no regresaríamos a éter oscuro hasta que tuviésemos las armas adecuadas para aniquilar a todos, vale, ok, muy bien, ahí nos van contando un poco de la historia, de todo lo que ha pasado aquí, vale, aquí hay cosas para escanear que no escaneé en su momento, permítame un segundo mientras lo escaneo, vale, escaneo finalizado, monumento con panel de activación actualmente inhabilitado, vale, conector de bomba detectada en su interior, energizar conector de bomba para poner el sistema en movimiento, ok, muy bien, permítame un segundo, ok, vamos a meternos por acá, por acá, de verdad es súper incómodo, se siente muchísimo, lo siento mucho, mucho, ahí está, pero bueno, prefiero tener delay a traer un video de menos calidad, porque eso sí, no me gusta, vale, aquí no hay nada, yo soy muy tiquismiquis con el tema de la calidad, no me gusta traer algo que no esté a la altura, vale, aquí no hay nada, vale, aquí hay burbujas, sube, 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 ah, no puedo pasar, ah, maravilloso, por acá entonces, vale, por acá, por acá, vale, perfecto, por acá, ahí está, ok, vamos a ver qué nos encontramos por acá, yo sé más o menos lo que me voy a encontrar por acá, sé el power up que anda por acá también, pero bueno, ya eso lo iremos viendo poco a poco, no sé qué tan lejos estoy también, no me conozco todo el recorrido, vale, ahí hay algo, un holograma, que lo puedo leer, vale, perfecto, es verde también, la energía perdida, vamos a ver qué nos dice ahora este holograma, esta crónica, no estamos preparados para resistir un conflicto largo, las fuerzas enemigas nos superaban ampliamente en número, buscamos la manera de acabar rápidamente con aquella guerra, decidimos construir un artefacto con el que pudiéramos recuperar la energía que había tomado Héter Oscuro al crearse, sin esa energía, Héter Oscuro dejaría de existir y el nuestro recuperaría su equilibrio, vale, ok, algo más, no, creo que no, ah mira, ahí hay algo rojo, es un cadáver, vale, 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 perfecto, vale, otras crónicas, las últimas palabras de G-S-S-H, no sé cómo pronunciar esos nombres de verdad, no sé cómo se pronuncian, oscuros despiadados y salvajes, luché hasta el final en las catacumbas, vi cómo se alimentaban de los que iban cayendo, cómo empujaban a los más débiles al frente para que fueran los primeros en morir, al menos su líder se atrevió a enfrentarse a mí, fue un enemigo a la altura de un guerrero luminario, vale, ok, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, ay cuidado, 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 no quiero problemas, no quiero problemas, no sé si este vídeo lo publicaré antes o después de que publique el review, el mini review de AM2R, pero bueno, de cualquier forma lo digo por acá, que estoy haciendo un mini review, si es que no lo he publicado antes y que estará próximamente en el canal, si es que no lo he publicado antes, evidentemente, que es lo que digo, y si no, bueno, lo dejaré por acá arriba en caso de que ya lo haya publicado, lo que pasa es que yo no grabo todo al día, hace tiempo que no grabo, por cierto, últimamente no he tenido mucho tiempo, bueno, a decir verdad, ni mucho tiempo, ni ánimos y tal, pero bueno, vale, estas puertas de momento no las vamos a poder abrir, eso será mucho más adelante, Dios, de verdad, es súper incómodo el delay, súper incómodo, hasta que me acostumbre, será muy molesto, vale, ahí me caí, hay una puerta por acá, hay una puerta oscura por ahí, facilito, gracias, de verdad, súper incómodo, estos pesados aquí todo el tiempo, súper pesados, tengo que avanzar lo más que pueda porque como los capítulos van a ser mucho más cortos, no tengo tanto tiempo, no voy a avanzar tanto, entonces la serie se va a alargar mucho más, pero también voy a poder traer capítulos más seguidos, porque normalmente traía capítulos con menos frecuencia porque es un problema estar editando los capítulos de tanta duración y no me daba tiempo de grabar tantos capítulos seguidos porque grababa una hora, un solo capítulo, tampoco dispongo de tanto tiempo libre, pero ahora podré grabar dos capítulos, tres capítulos seguidos y podré traer los más seguidos, así que bueno, en verdad es un beneficio, vale, volvemos al centro, ahí está, activamos otro cierre, ¡ah! lo maté, se abre otra plataforma, podemos volver a subir, ¡hey! puedo volver a escanear, yo no los había escaneado ya, organismo, sireña joven, cría de sireña muy agresiva, criatura violenta, tratará de atacar a la menor oportunidad, vale, son más débiles que sus padres, pero igual de violentas, sus mandíbulas aún no están formadas y carecen de las defensas que caracterizan a su forma adulta, si son atacadas mientras están lejos de la protección de los ejemplares adultos, solo pueden confiar en su velocidad y agilidad para escapar, vale, ok, vamos a ir a la plataforma de arriba, ¡ah! no es esta, ¿verdad? no me digas que es esta, por favor, o si es esta, ¡ah! bueno, pero hay otro camino en la parte de la puerta morada y ahí está la bendita alarma, fastidiosa como siempre, sí, 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 hay otro camino que había para mover la plataforma de abajo, que había un camino verde, perdón, azul, ¡ay Dios! ¿qué es esto? había un camino azul y uno rojo, ¿qué es eso? organismo, esporoide, organismo vegetal explosivo, planta itinerante explosiva que se mueve en grupo y dispara semillas cuando detectan peligro, vale, ¿qué es esto? a ver, míralos, son bonitos, son adorables, sí, los esporoides son plantas móviles capaces de recorrer grandes distancias en busca de suelo fértil en el que depositar sus semillas, cuando detectan peligro explotan convirtiendo sus semillas en mortales proyectiles, las semillas lanzadas de esta forma no germinan, su único fin es proteger al resto del grupo, vale, ok, continuamos por acá, aquí es donde ya estábamos, ahí está la plataforma que se podía mover, hay una roja que es esta por donde fuimos y está la azul, vale, ahora son crías y les puedo hacer daño sin necesidad de que abran la boca, vale, pero igual me hacen mucho daño, ¿dónde está la otra? vale, ahí está, vale, vamos a mover la plataforma o el camino, vamos a poner el azul, ahí está, perfecto, suéltame, gracias, tenemos 14 minutos, no me gusta, sé que perdí mucho tiempo hablando, ay, 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 ¿por qué te saliste? vale, por acá, vamos a ver a dónde me lleva esto, una puerta de luz, creo, hola, ¿qué tal? entra, 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 vale, por cierto, ¿esto se podrá escanear? creo que sí, voy a revisar ahorita, si no se me olvida, por supuesto, vale, bajamos, ahí está, vale, por acá, la verdad es que hemos avanzado bastante rápido en esta serie, pero ahora se pondrá un poco más lenta, pero yo creo que vamos por buen camino, vamos a buen ritmo, uy, dios, ay, dios, ¿qué es eso? ¿qué es esto? vale, 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 vamos con calma, vamos con calma, vale, escaneo finalizado, plataforma de mecanismo oculto, plataforma diseñada para confundir a los oscuros, disparar al cristal de luz de la parte inferior de la plataforma para darle vuelta, ¿vale? parecen como un organismo, análisis estructural finalizado, la cubierta del suelo está compuesta por dencio, vale, ya no puedo hacer nada con eso, aunque me digan que es de dencio, ya no puedo hacer absolutamente nada, el emisor de láser luminario está activado, utilizar el rotogenerador para apuntar, vale, algo más, vale, más nada, continuamos, vale, no podemos hacer nada con esa plataforma, esto hay que voltearlo, no, dios, ahí está, ahí está, me pregunto si se voltearán con el tiempo, ahí está el otro, ouch, ahí está, vale, en teoría ahora sí podemos, vamos a subir, espero que no se volteen, por favor, y no caerme también sería importante, vale, ahí está, vale, no se voltean, por eso parece, vamos acá, vale, vale, pero esto está en hetero oscuro, no podemos hacer nada con eso, ahí está, es que no ha finalizado objeto en estado de transición dimensional, vale, esto ya lo leímos, no lo voy a volver a leer, lo leímos en su momento con otro aparato, cuidado con ese láser, está un poco caliente, vale, aquí está un accionador de bomba, no sé cómo se llama, energizador de bomba o algo así, no me acuerdo, vamos, Samus, entra, Samus, Samus, gracias, vale, está, me encanta este tema de super metroid que suena acá, vale, se abre eso, es un portal a hetero oscuro, perfecto, apúrate, apúrate, no tiene mucho tiempo, vale, vamos a pasar a hetero oscuro, disculpen si estoy un poco lento, pero es que hace tiempo que no grabo, estoy un poco frío, vale, pasamos a hetero oscuro rapidito, 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 está oscureciendo, está un poco tarde, ahí está, llegamos a hetero oscuro, aquí no está inundado, ¡epa!, vale, 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 los piratas espaciales que cambian de dimensión, cuidado, ¡ja!, se quemó, ni siquiera me había dado cuenta que estaba aquí este escudo, vale, cambió de dimensión, ¿verdad?, sí, cambió de dimensión, a ver dónde aparece, ¿dónde está?, escucho, pero no lo veo, ¡ah, míralo!, ¡ah, vale!, pero cambió, ahora está acá, ¡toma!, ahí está, ¡toma!, aguantan bastantes tiros, si notas que son mucho más poderosos, ¿dónde está?, lo veo en el visor, o sea, en el mapita que se ve en la esquina, pero no lo consigo, ¡ahí está!, ¡cuánto más vives!, ¡por Dios!, tiene demasiada vida este loco, vale, ya está, ¡Dios mío!, uff, me quedé sin munición, vamos a recargar un poquito, de munición de luz, porque me hace falta, vale, ok, vale, cositas, 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 ¿qué hay por acá?, cositas, cositas, vale, ¿qué es esto?, escaneo finalizado, pantalla de defensa indestructible, localizar el cristal de control, y energizarlo para desactivar la pantalla, vale, no podemos hacer nada con eso de momento, por acá no hay más nada, esto es agua, asquerosa, que nos mata, tenemos que subir de alguna forma, dame vida, gracias, a ver, pero ¿por dónde?, vale, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, y vamos a mover esto, la pregunta es ¿dónde?, ah, vale, ahí está, ahí está, vale, perfecto, se mueve el láser en éter luminoso, ahí está, ok, perfecto, volvemos a éter normal, o como yo le digo, éter luminoso, para continuar por esa zona, ya que se hizo ese cambio, seguramente se activen las plataformas, que nos permitirán avanzar más, hola, 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 no quiero problemas, soy un chico bueno, yo me porto bien, vale, esto hay que voltearlo otra vez, vale, ahí está el otro, déjame, 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 que te estoy escuchando, pórtate bien, vale, ya está, 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 diablos, pero eso sirve para, porque no lo entiendo, análisis estructural finalizado, el emisor de láser luminario está bloqueado, no es posible utilizar el roto generador para apuntar, vale, pero, ah, vale, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ahí está la plataforma, vale, 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 por acá, por acá, ahí está, esto ya lo escaneamos en su momento, vamos a ver a dónde me lleva esto, perfecto, ok, continuamos por acá entonces, oh, un pufo, pues perdón, Pirit, Pirit, porque aquí les dio la gana de cambiar el nombre, pero esto será un pufo de toda la vida, va por acá, Dios, que temazo, que temazo, que temazo, oh, volvemos al centro otra vez, ¿otra vez? vale, pero creo que este es el último cierre, se va a liberarlo de abajo, ahí está, lo sabía, perfecto, 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 ok, vamos a guardar rapidito, más que nada para recuperar la vida que perdimos, si no te caes todo, por favor, vale, pero ¿dónde está la cosa? ¿dónde está la cosa? ahí está la cosa, vamos rapidito, que no me queda mucho tiempo, me queda lo mucho 10 minutos, uy, pero ahora tengo un problema, ¿cómo llego hasta ahí? bueno, pues nada, no puedo avanzar, no creo que me maten, ahora por decir esto seguro me matan, pero bueno, tengamos fe, tengamos fe, a ver, veamos, hola buenas, ¿dónde estoy? ¿por acá? vale, me acuerdo de esta zona, me acuerdo, ay Dios mío, mira eso, mira eso, mira eso, mira eso, organismo, sireña alfa, sireña gigantesca, líder del grupo, organismo acuático que aturde a sus enemigos con descargas sónicas, tiene los mismos puntos fuertes y débiles que la sireña, vale, míralo, míralo, es enorme, la sireña alfa es el más grande y fuerte del grupo, cuando ataca, lanza potentes descargas sónicas que interfieren en el funcionamiento del visor y armas, posee tres mandíbulas gigantescas que usa como armas, punto débil, la boca, vale, ok, nos encontraremos con él próximamente, quizás no en ese estado, no digo más nada, Dios, ¿qué es eso? vale, eso ya lo escaneamos, nos va a servir para recuperar vida, munición y todas esas cosas, vale, gracias, recuperamos un poquito, hola, ¿qué tal? ¿cómo andamos? oye, déjame, vale, gracias, uff, se viene, se viene, hay un portal, ojo, hay un portal y no sé qué hay acá, ojo, ¿dónde está la cosa? ah, está arriba, vale, vale, todavía no se ha liberado, hola, buenas, algo para escanear, nada para escanear, vale, ¿por dónde nos metemos? por acá, por acá, por acá, hola, hola, buenas, pero no puedo hacer nada acá, porque no tengo, la aracnoesfera, así que no podemos hacer nada con eso, no podemos acceder a ese portal, del otro lado está la puerta, vamos a ver, voy más rápido en morfosfera, ahí está la puerta, vale, podemos acceder a ella, perfecto, ¿qué tenemos acá? ajá, módulo acuático, esto es, como el sustituto, del gravity suit, para poder movernos, un poco más fácil, entre comillas, en el agua, eso nos va a permitir, saltar, e impulsarnos más, para llegar más lejos, es el sustituto, por así decirlo, porque aquí no hay gravity suit, vale, está, vale, pero ahora me puedo mover, de forma normal, como si tuviese, gravity suit, interesante, no me acordaba de esto, pero bueno, ahora todo es mucho más fácil, y de hecho, creo que puedo ver mejor, porque son ideas mías, vale, ahora se vienen los problemas, porque no puede faltar, misteriosamente, se abre solo, porque tenemos mala suerte, tenemos muy mala suerte, Samus en verdad, tiene muy mala suerte, muy mala suerte, tú te podías quedar, ahí arriba, tranquilito, sin dar problemas, pero no, pero no, tú tenías que venir, a echar broma, ¿verdad? ¿verdad? un momento, ¿cómo uso? ah, mira, ahí está, ya lo estaba usando, ya decía yo, como utilizaba el, el power up, pero lo estaba utilizando, solo que no me di cuenta, estoy haciendo daño, pero es muy poco, y es difícil, evadirlo, ah, monios, vale, pero igual le estoy haciendo bastante daño, mucho más de lo que él me hace a mí, creo, uf, 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 vale, con calma, ah, le estoy haciendo daño, no, no le estoy haciendo daño, uf, cuidado, cuidado, ven acá, uf, no sé ni cómo no me dio, ay, dios, voy a probar con otro rayo, a ver qué pasa, a lo mejor pasa algo interesante, hola amigo, aquí, amigo, aquí, aquí, ay, 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 hey, hey tú, aquí, 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 creo que no hace ningún efecto, creo, o sea, ningún cambio, no, creo que no vale la pena, ay Dios, cuidado, esos son los ataques sónicos, creo, ven acá, bonito, ven acá, bonito, lo malo es que esta arma tarda mucho en cargar, y no me conviene, pero igual le estoy haciendo dañito, le estoy haciendo mucho daño, ya está casi listo, a menos que pase algo malo, que espero que no pase, ven acá amigo, vale, ven acá amigo, ven acá, bonito, vamos, eso es, uf, está a un golpe, creo, ven acá, uf, cuidado, vale, está dominado, esto está hecho, esto está hecho, pero ven acá, está mi atención, vale, ya está, perfecto, wow, que forma tan, fuerte, de acabar con él, o sea, se destrozó completamente, ni siquiera fue que desapareció y tal, vale, y la canción de, de, power up, de habitación con power up, me encanta, no sé si me estoy moviendo, con más fluidez, yo creo que sí, ahí está el, el poder, vale, como, volvemos, por acá quizás, llevamos 30 minutos, tengo que ir al safe, urgentemente, ahí está, uf, no tengo casi, munición de nada, vale, vamos rápido, volvamos a, al safe, y vamos a dejar el capítulo por acá, por lo menos avanzamos un poquito, ahí están nuestros amigos, vamos a farmear un poquito, porque lo necesitamos, vale, gracias por la munición, no mucha, pero bueno, algo es algo, sí, sí, nos movemos mucho más fluido, muchísimo, de hecho, vale, arriba está el safe, rapidito, rapidito, oye, ¿dónde está? ah, que se tapó, ah, vale, vale, bueno, bueno, pues nada, no pasa nada, subo normal, ahora puedo, ahí está, por acá, por acá, y por acá, vale, perfecto, bueno, pues nada, vamos a dejar el capítulo por acá, un capítulo bastante tranquilo, hablé muchísimo, lo sé, pido disculpas por eso, y que bueno, conseguimos este power up nuevo, que es exclusivo de este juego, y que nos permitirá movernos por el agua con mayor facilidad, un poco el sustituto de lo que es el gravity suit, y en el siguiente capítulo seguiremos avanzando por las cien agujas de Torbus, así que nada más, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, no olvides dejar un buen like si el video te ha gustado, y nos vemos en la siguiente, con más, chao. Chau.